Bueno, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor secretario de Servicios Sociales e Igualdad, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, director general de la Familia del Menor de la Comunidad de Madrid, diputados, autoridades, señoras y señores, premiados, amigos todos. Les doy la bienvenida a la elección anual de Familia que The Family Watch organiza por octavo año consecutivo. Preside este acto el excelentísimo señor don Mario Garcés San Agustín, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y nos acompaña en la mesa don Javier Fernández del Moral, presidente de la Junta Directiva de The Family Watch, y nuestro ponente don Antonio Argandoña Ramí. Desde The Family Watch, como observatorio de la realidad familiar, como think tank, trabajamos para conocer de una manera multidisciplinar cómo es la realidad de todas las familias, y es por ello que reflexionamos sobre los datos que tenemos disponibles en la sociedad, datos empíricos, y formulamos así propuestas también que vayan siempre dirigidas a mejorar la calidad de la vida de las familias. Y todo ello lo hacemos desde un punto de vista objetivo, alejado de cualquier índole política o ideológica. Durante estos últimos años hemos sido testigos que las diferentes crisis económica, demográfica, sociológica, tienen siempre una raíz común en la falta de esos valores que mayoritariamente se encuentran, se aprenden, se transmiten y desde luego se consolidan en el seno, en el contexto de una familia unida y estable. Todos los estudios y las encuestas confirman año en año que la familia sigue siendo la institución más querida, la mejor valorada y desde luego la que sirve siempre de apoyo no solo en lo anímico, sino también en lo económico a todos y cada uno de sus miembros. Por ello y con el objetivo de conocer mejor a la familia, para ayudarla así también con más eficacia, es por lo que desde The Family Watch llevamos a cabo estudios, informes, actividades como la que nos reúne en la tarde de hoy y que nos permite siempre difundir ese papel que tiene la familia como agente de desarrollo social, económico, cultural y también como la mejor red de solidaridad y la mejor ayuda para prevenir la exclusión social. El próximo año 2018 cumplimos en The Family Watch nuestro décimo aniversario y seguiremos trabajando sin fatiga para que las familias sean fuertes y sólidas y así den lugar también a una sociedad fuerte y sólida. Cedo la palabra al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Mario Garcés San Agustín, a quien doy muy sinceramente las gracias por su presencia en este acto. Muchas gracias María José, gracias presidente, gracias Antonio, porque vas a ser el protagonista de esta sesión, gracias directora general, concejales, diputados, autoridades, sobre todo señoras y señores, estudiantes, estáis al fondo de la sala, es un clásico que los estudiantes, yo que he sido profesor de universidad, se coloquen siempre al final de la sala, algún día esto cambiará y eso sí que será una sublevación lógica y natural de las cosas y no otra cosa. Para mí es un honor y una satisfacción estar esta tarde, precisamente unos días tan complicados y tan convulsos para hablar de familia, precisamente porque la familia es la institución moral, social y jurídica, por lo tanto, que mayor certidumbre y garantías de certeza dan, han dado y darán en la historia de la humanidad. Esa es la realidad. En un momento de turbulencias, en un momento convulso como el que estamos viviendo, el ser humano debe buscar siempre garantías, debe buscar siempre certidumbres, debe buscar certezas. Y siempre ha sido la institución moral, insisto, de la familia la que ha conseguido alcanzar esas certezas, esas convicciones, esas seguridades. La familia es un estabilizador. La familia es precisamente ese núcleo donde el relativismo no existe, porque es un cauce de transmisión de valores. Nunca había citado un autor, que por otra parte es un autor menor en la literatura norteamericana, Huxley, es un autor que escribió, era el biógrafo de Malcom X, pero tenía una frase, tampoco que sea muy inteligente, pero que desde luego es lúcida, que decía que la familia es precisamente el vínculo que nos une al pasado y es el puente que nos proyecta al futuro. Por lo tanto, esa capacidad de unir convicciones, usos, certezas, creencias, son precisamente la capacidad que tenemos de arrostrar, de abrogar, lo que es más importante, ya digo, acabar con el relativismo, acabar con ese nihilismo de voluntades, de principios, que desde luego ha podido inundar parte de la sociedad. Y es muy importante que la familia se mantenga como una institución piramidal, porque he perdido el concepto de familia, surgen de verdad muchas sombras. Y ha sido un amortiguador, por eso es tan importante rescatar para aquellos que lo hayan perdido, pero sobre todo poner en valor, como dicen los modernos, que todo lo ponen en valor ahora, hay que poner en valor, pues ahora hay que poner en valor, lógicamente, la institución de la familia, que nunca ha debido de caer, que se debe mantener y que por lo tanto la tenemos que reforzar día a día. Y esto es como la lucha por la libertad, la lucha por los derechos, la lucha por los valores sociales. Yo creo que soy un liberal, de esos liberales pocos que quedan ya en este país humanista. La verdad es que me preocupa que muchas veces creamos que la conquista de los derechos la tenemos ya descontada. Hace 40 años este país, la verdad es que salió de la máxima autarquía posible, de un régimen de sombras para alcanzar las máximas libertades posibles, y cada día hay que construir la nación, cada día hay que construir las libertades, cada hora, porque la nación que no construye su conciencia, su razón de ser, su esencia y su identidad, cada día acaba sucumbiendo. Lo mismo pasa con las libertades y por lo tanto con el propio concepto de familia. La familia tiene que perdurar como institución. Y aquellos que las cuestionan sencillamente niegan la realidad, niegan una realidad que es perdurable, que es metafísica y que sobre todo es absolutamente ontológica. Nadie puede prescindir de la familia porque es una garantía de estabilidad y de transmisión, como digo, de creencias y de valores. No hay sociedad que pueda postular. Los adanistas, ahora hay mucho adanista de las nuevas creencias, los nuevos principios, los profetas de la nueva realidad, eso que empiezan a decir cosas. A mí me hace mucha gracia porque, lo digo por los estudiantes, hay algunos ideólogos que lo único que hacen durante el mes es inventarse una palabra. Un día es la posverdad, otro día es la pre-realidad, muy ingeniosos, ojalá estuviera aquí Balthasar Gracián y se reiría de ellos en una hora, porque eso sí que era inteligencia y no esto. Y además lo último, y lo digo de verdad, es que deben hablar con los muertos, porque últimamente interpretan a los muertos. Es como el sexto sentido, hablan en boca de otros. Si estuviera aquí Adolfo Suárez habría dicho que, oiga, Adolfo Suárez está muerto, si algo que haya hablado usted con él no sé qué es lo que diría en estas circunstancias. Estamos viviendo una etapa sorprendente desde el punto de vista del conocimiento. Insisto que para eso la familia es fundamental. Y quiero, por un lado, reconocer el papel de The Family Watch, que efectivamente va a cumplir 10 añitos, 10 añitos en España, pero que lleva muchos más años de tradición internacional en 66 países, una organización que ocupa un espacio fundamental en Naciones Unidas, donde es consultor declarado además y, por lo tanto, tiene un statu quo muy importante. The Family Watch, pues como el propio verbo watch es, ves, escruñida, estás intentando otear, estás intentando hacer una especie de reflexión constructiva permanente de lo que es la realidad, colocando en el pivote de la realidad, gravitándolo en torno al concepto de familia. Y desde esa perspectiva yo creo que la labor que realizáis es encomiable y que la entrega de estos premios no viene sino a consolidar la labor, la tarea diaria que venís realizando en estos 10 años, que os doy la enhorabuena por cumplir 10 años. No todo el mundo cumple 10 años con esta lozanía y con esta gallardía, por lo tanto, 10 años más, 20 años más. Yo no soy el secretario Estado ya dentro de 10 años, algunos dirán ni el año que viene a lo mejor, no tengo ni idea, pero lo cierto y seguro es que me gustaría veros dentro de 10 años sentado ahí con los estudiantes al fondo y viendo cómo esta organización se ha ido consolidando y asentando como lo que es una institución de referencia tanto en España como en el extranjero. Y unas palabras breves también para los dos premiados, para Casa Tarradellas. Muchísimas gracias porque también sois un referente muchos años para todos nosotros y para todas nosotras, ahora me pongo secretario Estado de Igualdad. Pues muchas gracias porque sois una referencia de negocio, sois una referencia que ha transmitido un mercado y un negocio en toda España, en Cataluña, en España y en el resto del mundo y que tiene que seguir siendo así. Hablaba antes de la familia, de los negocios. Las familias, los negocios, como digo, se asientan sobre la seguridad. Cuando en el siglo XVIII, lo digo por los jóvenes que están al fondo, se crearon los nuevos estados modernos y liberales, ¿sabéis de qué se hablaba? De la seguridad como principio fundamental para los liberales. La seguridad y poca intervención, muy poca intervención. Porque tenemos que dejar que las personas fluyan, que los negocios florezcan. Que no nos acuda esa convicción que hay ahora mismo de que las grandes empresas que obtienen lucro hay que penalizarlas, como si hubiera que estigmatizarlas. El progreso está aparejado al riesgo, al riesgo de esas empresas que han conseguido que crezcan las economías de los países. Por eso que los apóstoles de la nueva verdad no se creen absolutamente nada. Simplemente se creen que hay que destrozar todo. Y por muchas excrecencias y patologías que haya habido, lo importante es que el sistema funciona. Y por lo tanto, Tarradellas es un ejemplo específico de cómo ha funcionado una familia al servicio de un negocio que ha sido potente en Cataluña, en España y en el resto del mundo. Y en segundo lugar, loterías de apostas del Estado. Hoy son muy buenos amigos. Yo no puedo decir otra cosa. Además, cuando he visto que erais premiados, yo estaba muy contento. Pero aquí no está la presidenta, que ya sabéis que es buena amiga. Además, con la presidenta tuve una experiencia que alguno sabe compartida, que fue reconstruir la ciudad de Lorca. Yo le pasé el testigo, luego me lo devolvió a mí. Y durante cuatro años trabajamos, ella como murciana, además, en un trabajo magnífico, como fue reconstruir esa magnífica ciudad. Por lo tanto, ella es murciana. Yo no soy, pero me siento lorquino. De hecho, hoy me han ofrecido un premio, un reconocimiento que me van a dar dentro de un mes otra vez. He tenido varios en la ciudad de Lorca y, por lo tanto, iré a que me lo entreguen porque me considero un hijo más de esa ciudad, de esa magnífica ciudad. ¿Y qué hacen los poderes públicos? Por los poderes públicos, lo que tenemos que hacer es impulsar políticas decididas o derechamente dirigidas a consolidar, institucionalizar los valores de la familia. Y hay algunas que tienen carácter monetario y financiero y hay otras que tienen carácter meramente regulatorio, pero todas ellas se tienen que hacer. Esta es una legislatura compleja, muy compleja, que voy a deciros. Nos pegamos la mitad del tiempo los españoles poniendo adjetivos a la situación. Los españoles hacemos una cosa curiosa. En el 90% de nuestro tiempo opinamos de lo que ha pasado. Solemos hacer siempre la quiniela el lunes, cuando ya saben, ya ha pasado todo, mira, esto tenía que haberse hecho de una manera, de otra, sí, bueno, pues lo podría haber hecho y sabemos que todos alineamos a gente diferente en función de nuestras necesidades. El 8% restante del tiempo es poner adjetivos. La situación política es difícil, compleja, imposible, se pueden decir muchas cosas. Y solo el 2% se pone a pensar cómo resolver el problema. Así ensanchamos un poquito más el campo. Y de ese 2% lo convertimos en un 20% y entre todos y con buena voluntad personal, familiar y política nos dedicamos a resolver todos un problema, porque de ello depende la vida de nuestros hijos. De ellos depende nuestra vida, pero sobre todo la de nuestros hijos y de las próximas generaciones. Y dicho esto, pues el gobierno del Partido Popular ha hecho muchas cosas. En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo de algún partido político que nos ha ayudado también, está hablando de Ciudadanos, en la elaboración de los últimos presupuestos generales del Estado para votar conjuntamente un proyecto que ha incrementado las partidas dedicadas a familia, a infancia y a violencia también en el ámbito de la infancia, a los sectores más vulnerables. Gracias porque hemos llegado a tener un bloque de 100 millones de euros, que lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de las dos grandes formaciones políticas. Digo las dos grandes formaciones políticas porque en este caso se han hecho grandes haciendo posible que haya mayor dotación presupuestaria. Por lo tanto, lo agradezco sinceramente porque en esto sigo siendo verso suelto y yo los monopolios, cuando lo compartimos con otros lo decimos y no pasa absolutamente nada. 100 millones en un bloque de pobreza infantil, 100 millones para políticas de familia. Los hemos repartido precisamente la semana pasada en un consejo territorial, lo pasamos esta semana por el Consejo de Ministros y acabará ya repartido a las comunidades autónomas la semana que viene, que por lo tanto podrán distribuirlo los recursos adicionales. 12 millones por un lado y 12.583.621 euros por otro lado. Lo digo porque lo paso esta mañana por la Comisión de Secretarios de Estado y su Secretario. Nadie piense que he venido con esto ni me estoy inventando la cifra, pero la memoria aún la tengo bien a pesar de mis 50 años, la sigo teniendo bien para hacer estas cosas. Luego se han hecho muchas cosas. Quiero recordar la reforma fiscal del 2015. Gracias a la reforma fiscal se subió el mínimo, la base imponible por hijos a cargo. Se dio una deducción de 1.200 euros para familias numerosas. Lo que ha supuesto que la recaudación fiscal se haya reducido en España en favor de las familias numerosas en 601 millones de euros en los últimos años, desde la entrada en vigor de la medida, no es una medida menor, 601 millones de euros. Hemos primado también fiscalmente a las familias que tienen hijos a cargo con personas con discapacidad. Hemos modificado el régimen de acreditación y de determinación del perímetro de la familia numerosa. Trabajamos todavía, estamos terminando el plan de infancia y familia. Va a ser una estrategia muy potente en los últimos años. Y ahora estamos trabajando. Estamos trabajando y tenemos ya el texto redactado y pronto queremos sentarnos a trabajarlo ya con Ciudadanos, el texto de reforma de las familias numerosas. Era un compromiso de gobierno. Lo tenemos redactado ya. Ya más lo sabe la directora, hace unos cuantos meses está redactado la propuesta. Y ahora sí que nos tenemos que sentar con aquellas fuerzas políticas que creen de manera convincente en la institución jurídica de la familia para ir cerrando el texto definitivamente y presentarlo de manera formal ya en el Congreso de Diputados. Para eso también advierto que me gustaría que haya presupuestos generales del Estado para el año que viene. Un gobierno necesita presupuestos. Y estas medidas necesitan un esfuerzo y un refuerzo presupuestario. Nosotros vamos a trabajar con el texto, poniéndonos de acuerdo en la medida, en la parte dispositiva, pero necesitamos también que haya un soporte lógicamente económico-financiero. Dicho eso, concluyo. Concluyo agradeciendo la invitación en una tarde de un miércoles duro, que seguramente será histórico, espero que no sea prehistórico, sino que sea histórico realmente, con una llamada, una llamada sobre todo a la gente que está al fondo de la sala, que son los más jóvenes. Nos han llamado de todo. Millenials, Generación Z, ya no quedan denominaciones. No sé cómo os van a llamar la próxima vez. Aquella, de verdad, seguro que algún apóstol de la posverdad buscará una denominación, no os preocupéis. Porque para eso están, son creativos, son creativos, y a cada minuto son creativos, lo harán. Eso es la inteligencia. Esto se ha convertido en la inteligencia, en tener una ocurrencia cada cinco minutos. Pero sí que os digo una cosa, el tiempo es vuestro, la familia es vuestra, y el futuro es vuestro. Y que la libertad y las creencias, mantenerlas. No apostéis por el relativismo, pensad que este país ha sido un país, es y será un país muy fuerte, y que la fuerza de ese país depende de vosotros y de vosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario, por tus palabras. Siempre nos animan también a seguir trabajando juntos, como hasta ahora. Quiero recordarles también que después de la intervención del ponente podrán hacer y hacerle llegar preguntas que encuentran por escrito en unas octavillas que están en el interior de las carpetas que les han entregado. Bueno, y a continuación es la presentación... Suena revolucionario, don Octavillo. A continuación, hacemos la presentación de nuestro ilustre ponente. Es Antonio Argandoña Ramiz, es economista, profesor de Economía y titular de la cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo de IS Business School. Desarrolla su docencia principalmente en las áreas de macroeconomía, Economía Monetaria y Economía Internacional. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, entre otros, vocal del Consejo y Asesor del Instituto Catalán de Finanzas, presidente del Comité de Normativa y Ética Profesional del Colegio de Economistas de Cataluña, director también del IS Insight y del IS Alumni Magazine, autor de numerosos libros, artículos... Ha sido muy complicado hacer una reseña de todo lo que... Porque es impresionante, es un currículo impresionante. Y hoy, desde luego, tenemos el privilegio de contar con su presencia esta tarde, en esta octava lección anual de familia, con la ponencia Persona, Familia, Hogar. Cuando quieras, Antonio. Exteriorísimo señor secretario de Estado, dignísimas autoridades, amigos todos, gracias por vuestra invitación a dar esta conferencia, que no va a ser de un economista, o es de un economista que se ha reconvertido al mundo de la familia, lo que si queréis os lo puedo contar de alguna manera. Perdón, porque es una clase, o sea que va a ser aburrida, no hay modelos matemáticos ni curvas, pero sí que habrá transparencias para explicar precisamente de lo que vamos a hablar. Y le he puesto un título amplio, Persona, Familia y Hogar. Perdón, me he dejado las clases. Persona, Familia y Hogar, porque quiero hablar... Vamos a ver lo que últimamente me gusta mucho centrar las cosas alrededor del concepto de hogar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar del tema de la familia, aún no se le ocurren siempre soluciones parciales. ¿Por qué sé yo? El tema, por ejemplo, de la conciliación trabajo-familia. Hombre, que las empresas monten guarderías. Sería bueno revisar los horarios. A ver los horarios de comida no podríamos... Las escuelas tendrían que... Y estamos hablando de un montón de problemas, pero ¿cuál es el punto central? El punto central yo creo que es el hogar, la familia en el fondo, ¿no? Porque ahí es donde nos vamos a encontrar el conjunto de problemas y todo lo demás tiene que estar alrededor de esto para encontrarle una solución. Por eso digo que vamos a hablar del hogar. Y aquí he puesto aquí una definición de hogar que me la he inventado yo, no la he sacado de ningún sitio, pero yo os he dicho que soy estudioso desde hace poco tiempo de los temas del hogar. Es una comunidad de personas, la familia, que comparte un espacio vital, la vivienda, con intención de continuidad cumpliendo una función social. Por tanto, lo que quiero hacer ahora durante unos minutos es hablar primero de las personas, segundo del espacio, tercero del tiempo, cuarto de la comunidad, para aclarar hablando de la función social. Este va a ser un poco el tema de mi intervención ahora. Primero, las personas. No estamos hablando de individuos abstractos, estamos hablando de personas concretas, con cara y ojos, personas a las cuales miramos cuando entramos a la casa. Tú eres el padre, tú eres la madre, tú eres el hijo, la hija, el abuelo, lo que sea, ¿no? Cada uno de ellos tiene un papel. Y esos papeles no son intercambiables. Cambian a lo largo del tiempo. Y efectivamente, en un momento determinado no se puede encontrar que el que era hijo o hija pasa a ser padre o madre y luego será abuelo o abuela. Pero cada uno tiene un papel a lo largo del tiempo. Y de este papel tenemos que hablar. La clave está en la dignidad de la persona, que es precisamente por lo que es, no por lo que tiene, no por lo que sabe, no por lo que hace, no por lo que promete, sino por lo que es. Esto es lo que diferencia, de alguna manera, a la familia de cualquier otra organización. Y podemos considerar las papeles de las personas en el hogar de dos maneras. Una, en la dimensión individual, yo llego a casa y soy yo. Y me cierro en la habitación, me pongo a ver la tele, estoy o no estoy con los demás, descanso, soy yo. Y al mismo tiempo, yo, en la dimensión relacional, con los demás. Me relaciono. Por tanto, siempre tenemos que considerar las necesidades de la persona y las necesidades de la persona que se relaciona con los demás en la familia y eso es el hogar. De alguna manera, esto nos lleva al siguiente punto, que es el espacio. ¿De qué estamos hablando en el espacio? Pues de la casa, la vivienda, la residencia, la habitación. Cualquiera de estas cosas es una casa. Un arrulot puede ser una casa, efectivamente. Un bote donde vive gente, duerme gente en el puerto, pues también puede ser una casa. Todos ellos tienen unas características. La rodeamos de cosas que nos la personalizan. Los muebles, los cuadros, las sillas, las mesas, los enseres. Nos la personalizan. Es mi casa. Es mi casa. Y de hecho, cuando alguien pierde su casa por alguna razón, todos sabemos lo que le pasa a un niño cuando se queda sin hogar. Y empiezan a rondar de un sitio para otro, no tienen donde vivir, se van a un albergue. Va a ser fatal para este chico, para esta chica, durante muchos, muchos años. Y probablemente ese será el inicio de una familia con graves problemas y graves dificultades. La casa está cerrada. Yo llego allí, cierro la puerta, cierro la ventana, estoy en mi casa. Y al mismo tiempo, abro la puerta, abro la ventana y mi casa es abierta. Empiezo a relacionarme con los demás. Fijaros que ya estoy... Perdonadme que os tutee, pero yo a mi edad también me puedo tomar el lujo de tutearos a todos. Fijaros que ya estamos diciendo un poco qué hace la casa. ¿Qué hacemos nosotros dentro de la casa? Nos encerramos dentro, es nuestro espacio de privacidad, y nos abrimos fuera porque entramos en casa para poder salir. ¿Qué vas a hacer esta noche? Me cierro en casa, duermo, descanso, y mañana vuelvo a trabajar. Mañana salgo con mis amigos. Por tanto, es todo esto. Y el hogar rebosa, rebosa, se sale. Se sale. ¿Por qué? Porque se proyecta en otros espacios alrededor. El barrio, la aldea, el pueblo. Dice, hay un dicho en inglés, no lo diré en inglés, pero dice, hace falta un pueblo para educar a un niño. Dice, efectivamente, al niño no lo educa solo en la casa. El niño va a salir muy limitado si lo único que ve es a su padre, a su madre y a sus hermanos si los tiene. Necesita salir a la calle, necesita relacionarse con otros. Fijaros que estamos hablando ya de la familia que se proyecta en la sociedad. Y volverás a salir esto después. Entonces, es una frase que me gustó mucho, de una profesora americana. Así como la idea de hogar puede ser vista como un concepto universal, la experiencia de un hogar está determinada social y culturalmente. Hablamos del hogar, hablamos del hogar, hablamos de la casa, pero la experiencia de mi casa es distinta de las vuestras. Es mi experiencia. Yo he nacido ahí, yo he pasado ahí, yo vivo ahí. Por tanto, esto marca una diferencia. Es un lugar, esto los sociólogos lo han estudiado profundamente, lugar de seguridad física, emocional y ontológica. Con todo lo que quiere decir, en definitiva, la confianza que se crea de que este es mi sitio, yo estoy ahí. Habla de permanencia y continuidad. A lo mejor yo cambio de casa dentro de poco, pero yo vengo aquí con la intención de estar en mi casa. Esta es mi casa donde voy a estar. Me habla de estímulo. ¿Por qué? Porque yo no tengo dependencia de los de fuerzas. Dentro de casa soy yo. Construyo una identidad sobre bases seguras. Eso es lo que hace, en definitiva, la familia. Nos construye nuestra identidad. Y cuando nos encontramos personas que han tenido esa mala experiencia de no tener una familia, un hogar en el cual vivir de manera continuada y va saltando de un sitio para otro, nos damos cuenta enseguida de lo que esto significa. Tengo el control de mi propia vida, me autoexpreso. Mi estatus social depende. ¿En qué barrio vives tú? Ah, inmediatamente nos clasifican. Eres de tal clase social, eres de otra clase social. Ese lugar de retiro, donde yo me relajo, donde yo estoy tranquilo. Diréis vosotros, esto es una visición demasiado individualista. Es que algunos días yo llego a casa y decido, dejadme en paz, estoy cansado. Me escondo en mi rincón. Pero fijaros que toda la familia, entonces, gira alrededor de pobre Antonio, está cansado, déjale no haga ruido. O sea, la familia toma como un encargo especial, tenemos que cuidar el descanso de Antonio, porque ha llegado cansado. Entonces, claro, no es un lugar donde yo me relajo yo solo, que esa es la imagen que teníamos muchas veces. Llegas a la habitación, cierras la puerta, abres la tablet, abres el ordenador y te pones a hacer tus cosas. Es mucho más que esto, es mucho más que esto, ¿no? El lugar al que se vuelve. Esto es una idea muy importante, voy a contar de muchos autores y me parece una gran idea, ¿no? Este es otro autor experto, ¿no? En el lugar de las personas siente que se controlan en su entorno libres de vigilancia, libres para serias mismas y abusos, en un sentido psicológico profundo. En un mundo en que a veces se siente como amenazador e incontrolable. Necesitamos, necesitamos este agujero donde nos escondemos, donde nos relacionamos, donde creamos este ambiente, donde somos nosotros mismos. El tiempo, antes hablaba de continuidad, ¿eh? El tiempo, esta es una frase que también me gustó, Mary Douglas es una conocida antropóloga, lograrse a entender como una organización del espacio en el tiempo, porque tiene una dimensión temporal, y una dimensión intemporal que me parece importante, que tiene dos visiones. Uno, el tiempo cuantitativo. La familia necesita tiempo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos aprendiendo a vivir. Necesitamos adaptarnos. No puedes pretender que en 24 horas tus hijos aprendan esto y lo otro, que tu marido aprenda, que tu mujer aprenda. No, necesitamos tiempo. Hay que desarrollar hábitos, desarrollar rutinas. Esto nos exige, indudablemente, tiempo, ¿no? Y tiempo cualitativo. Y aquí he puesto lo que podría ser el listado de las etapas de la vida de una persona en su hogar. En el seno materno, ocultamiento, paz, cuidado. De repente salgo y que me encuentro en un sitio donde puedo aprender con total confianza. Puedo confiar plenamente en los que tengo alrededor. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Percepción reflexiva de ser dueños de nuestra propia suerte en la pubertad. Dominio y gozo en la juventud. Llegamos a la madurez. La vida se hace, feliz se hace cargo de sí misma. Ahora soy yo quien monta mi vida. Y cuando llegue a la tercera edad, debilidad, dependencia. Vuelvo a ser aquel dependiente que empezó siendo un niño escondido en el seno de su madre, que salió sin ver, sin oír, sin nada, y que recibió todas las atenciones desde el principio. Este es el tiempo cualitativo. Este es el tiempo que marca. Fijaros que estoy hablando de ritmos, pongo ahí. ¿Por qué? Porque el ritmo de la vida de un niño de un año, dos, tres, es muy distinto del niño de un joven de quince o dieciséis, muy distinto del de una persona de treinta y cinco y de una persona de setenta. ¿Qué quiero decir? Y estamos diciendo una cosa, que lo que es el hogar va cambiando de una manera continua. Y esto es algo que me gustó. Y son frases de la Evangelia Gaudium, la encíclica del Papa Francisco. La primera vez que leí el tiempo superior al espacio dije ¿qué significa esto? Se le ha ocurrido una frase ingeniosa. Mira qué bien. Luego me lo puse a leer con detenimiento. Y estos son párrafos de un punto de... Fijaros lo que dice. Este principio permite trabajar a largo plazo sin obsesionarse por resultados inmediatos. Esto es la familia. Si necesitamos tiempo, no tenemos por qué esperar que la semana que viene esto se haya resuelto. No, hijo. Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Dar prioridad al espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente. Dar prioridad al tiempo es ocuparse en iniciar proceso. La familia es un montón de inicios, de procesos. ¿Qué vas a estudiar? Estás iniciando un proceso. Tienes novio, sales con una chica, sales con un chico. Estás iniciando otro proceso. Ah, os vais, vais a montar la casa. Estáis iniciando otro proceso. Esto es la familia, de alguna manera. Se trata de privilegiar acciones que generen dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán. Claro, necesitamos la ayuda de mucha gente. Decimos, ven y participa en mi proyecto. Mira lo que estamos haciendo en casa. Nada de ansiedad, pero sí convecciones claras y tenacidad. Me pareció una idea excelente sobre lo que estamos hablando precisamente cuando hablamos de la familia. Y esto, Romano Guardini es un teólogo alemán conocidísimo. El único patrón para valorar con acierto una época es preguntar hasta qué punto se desarrolla en ella y alcanza una auténtica razón de ser la plenitud de la existencia humana. Esto es la casa. Esto es el hogar, en definitiva. La familia. ¿Qué es la familia? El conjunto de esa comunidad de personas que se ha ido formando, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. He puesto aquí un listado. Tengo algo así como cuatro folios de letra pequeña, de listados de funciones de la familia que he encontrado. Y aquí he seleccionado unas cuantas. Ni mucho menos son todas. Ni mucho menos estaremos de acuerdo en que estas más importantes, estas menos. De otras cosas, porque cosas que ponemos aquí y que entendemos en la sociedad española en el siglo XXI, no la entenderíamos en la sociedad española en el siglo XIX, no la entiende en la sociedad nigeriana en el siglo XXI, y se la entiende con manera completamente distinta en la sociedad americana o holandesa. ¿Qué quiero decir? Que estas son funciones, cosas que llevamos a cabo nosotros. Producción de bienes y servicios. Es que no nos olvidamos de que en casa se produce mucho. Si no, intentad ir a comer todos los días a un restaurante, ir a dormir todos los días a un hotel, a ver cuánto os cuesta. Pues esto es lo que hacemos todos los días en casa, ¿no? Aprendizaje para la vida en sociedad. Y que aprendemos conocimientos, capacidades, valores, actitudes, estudios, lo que queráis. Esta es toda la labor de desarrollo de un niño o una niña que lleva a la autoaceptación, al autocontrol, la internalización de derechos, de la autonomía, de la participación. Aprender del conflicto. Ahora que estamos en una sociedad llena de conflictos, sobre todo en algunas localidades concretas, dijo, ¿dónde aprendes tú a negociar el conflicto? Pues cuando te peleabas con tu hermano o tu hermana, y venía tu padre o tu madre y ponía orden, y aprendías que de aquel conflicto tenían que salir cosas buenas para todos. Y los morritos te duraban media hora, a veces tres días, pero al final volvías a hacer las paces, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Y finalmente el último aspecto sería la comunidad en la sociedad. La familia es para la sociedad. ¿Qué hace la familia? Prepararnos a todos diciendo, y a partir de la puerta de casa empieza otra realidad distinta. Me parece que esto es mío. Aparece otra realidad distinta. Tú tienes que volcarte en esta realidad. Nosotros se preparamos aquí para que tú te proyectes en esta sociedad. Y al mismo tiempo necesitamos a la sociedad en la familia. Porque empecéis a mirar las necesidades que tiene cualquier familia, y o nos ayudan desde fuera o es prácticamente imposible. En la sociedad moderna, quizá hace 300 años, en una casa de agricultores perdida en lo alto de la montaña, lo único que necesitabas es bajar los domingos a ir a misa a la iglesia, bajar a comprar ropa de vez en cuando, y todo lo demás es más autosuficientes. Ahora no lo somos, necesitamos esta ayuda. Pero esta ayuda la pongo aquí con un añadido. Y es la autorresponsabilidad de la familia. La familia tiene que ser consciente de que es responsable de salir adelante. Es que no me ayudan. Te ayudarán, o te deberían ayudar. Pero tú tienes que empezar a poner los medios para aprovecharlo. Nunca confiar en que ya me sacarán de esta. Pero es que, hijo, si tienes una enfermedad grave, sí, sí, te llevaremos al hospital y te cuidarán los médicos. Pero ahí está toda la familia diciendo, estamos todos aquí para ayudarte a ti a salir de esta situación. Me queda hablar de la función social de la familia. Os he puesto antes en una lista larga de posibles temas y he dicho, ya está, con esto sale todo. Pero se me ha ocurrido otra manera de plantear, que sería la siguiente. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida? Tenemos necesidades y las tratamos de remediar. En casa, sí, todos nos damos cuenta de nuestras necesidades. Pero, hijo, cuando tienes tres meses no te das cuenta. Sí, sí, te das cuenta muy bien. Y lo dejas muy claro. Te pegas una buena llorera, pegas cuatro gritos y toda la familia se pone inmediatamente en movimiento diciendo, aquí le pasa algo al niño, le ha dado la hora de comer, es que tiene hambre, es que le duele la tripita, es que, bueno, todos funcionamos con necesidades. Necesidades perentorias, urgentes, como la del hambre del niño o el niño que se ha ensuciado, o necesidades de aquellos, me gustaría conseguir esto, me gustaría hacer aquello otro. Y para esto llevamos a cabo acción. Cualquier acción. Llego a casa, tengo sed, me voy a la nevera, abro la nevera, descubro que hay una magnífica botella de lo que sea, de Coca-Cola, y me la bebo. Ah, estaba fritito, qué bien. ¿Qué he hecho? He acudido a una realidad externa, que es la nevera, y he sacado algo que me satisface, teniendo una satisfacción. De repente me doy cuenta que no hay más Coca-Cola. ¿Y si tengo sed esta noche? ¿Y si tienes sed otro miembro de la familia? De repente aparece una dimensión nueva. Mi necesidad se transmite a los demás. Otros pueden tener también esta necesidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues me bajo un momento al supermercado y compro más Coca-Colas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy previendo mis necesidades futuras. Estoy previendo las necesidades futuras de otros miembros de la familia. Estoy aprendiendo una cosa muy importante. Antonio, no puedes funcionar solo en la vida. Tienes que pensar en las necesidades de los demás. Estoy adquiriendo virtudes. Estoy desarrollando mis valores. Y todo esto es consecuencia de mis acciones. ¿Dónde llevamos a cabo estas acciones? En muchos sitios. En todos los sitios. En el autobús, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. En todas partes estamos llevando continuamente a cabo acciones de las cuales se salen resultados para mí. Resultados que yo creo en mí mismo, satisfacciones, eso es que provocamos nosotros en nosotros mismos, satisfacciones, aprendizajes. Mira, he aprendido una cosa nueva. ¿Te lo han dado de fuera? No, no, la he aprendido yo. Me he dado cuenta de que no había Coca-Cola y he pensado que el resto de la familia le gustaría tener una Coca-Cola fría cuando lleguen. Esto es un aprendizaje mío. He hecho algo por los demás e inmediatamente este algo por los demás, que ha sido voy a comprarles las Coca-Cola, se manifiesta en mí diciéndome, Antonio, has aprendido de una cosa muy importante. Has aprendido a preocuparte de los demás. Si sigues así, vas a ser una persona generosa. Bien, esto es lo que hacemos todos los días en la familia, ¿no? Con una particularidad. Las nuestras acciones son compartidas. Antonio, antes has dicho que había acciones individuales, sí. Pero también he dicho que cuando yo me cierro en la habitación y digo, dejadme en paz, que estoy cansado, la familia dice, vamos a dejar en paz a Antonio. Por tanto, toda la familia está detrás mío compartiendo mi descanso. A veces no. A veces, de poco, precisamente cuando estás cansado te vas a enterar, vamos a armar bollo, vale, de acuerdo. Esto forma parte también del ambientillo de la familia, ¿no? Bueno, ¿por qué son acciones compartidas? Porque compartimos el propósito. ¿Qué queremos nosotros? No lo sé. Antonio, ¿qué quieres en tu familia? No lo sé. Y soy incapaz de hacerlo. Y si me lo decís que lo escriba, cuando llegue al folio 37 diré, me he cansado. Pero todo eso son cosas que queremos hacer en casa. Y a lo mejor tú quieres cosas distintas, efectivamente, pero el día en que tú te pones en casa a hacer cosas, lo que estamos diciendo en definitiva, estás teniendo propósitos compartidos con el resto de miembros de la familia. Por lo menos uno, que esto funcione, porque nos está saliendo bastante bien, ¿verdad? Por lo menos este propósito mínimo, eh, tira, tira, funciona, que esto salga adelante. Voy a comprar las Coca-Colas para que todos estemos contentos, porque así es como funcionamos aquí. Este es el propósito compartido. En toda actividad colectiva hay propósitos compartidos en las familias, son muy importantes. Y os he dicho que son muy variados, ¿eh? Y motivaciones, muchas veces motivaciones compartidas. ¿Tú qué quieres? Descansar, calmar mi sed o motivaciones puramente individuales. Atender a los demás. Que los demás se encuentren bien motivaciones compartidas, porque los demás quieren exactamente esto mismo de ti. Fijaros que esto es una teoría de la acción que en el mundo de la empresa lo utilizamos continuamente. La acción colectiva, compartida, eh, social, que se lleva a cabo en una organización. Bueno, pues esto es lo que hacemos en la familia, ¿no? Exige la colaboración de todos. Todos aportamos y todos recibimos. Un momento. El niño no aporta nada. No, claro, el niño lo único que hace es llorar. Ahora, eso sí, en cuanto vemos al niño, que acaba de tomar el silencio peorón, lleva una cara de satisfacción. Se nos caen las lacrimillas a todos. Claro que nos está regalando cosas muy importantes. Nos está regalando la satisfacción de decir, mira que contentos ha quedado después que le hemos limpiado y le hemos dado de comer. ¿Eh? ¿Qué quiero decir? Eh, pues que, eh, todos aportamos y todos recibimos. Y hace falta coordinación. Y muchas veces esta coordinación es puramente... Nadie lo dice, pero ¿con qué orden entramos por la mañana en el cuarto de baño a una familia de unos cuantos? Probablemente no ha habido un día a la reunión del consejo de familia para decidir si primero mamá, luego papá, ¿eh? Pero tenemos un cierto orden. ¿Dónde nos sentamos en la mesa? ¿Qué hacemos en la mesa? Al principio mamá nos decía, venga, levántate, retira los platos, venga, trae el pan, venga, trae el agua, ¿eh? Ahora ya no necesitamos, funcionamos de esta manera. Y cuando a la hora de desayunar alguien dice, ay, no vendré hoy a comer porque me quedo en la facultad comiendo, o lo que sea, ¿eh? Estamos transmitiendo mensajes organizativos a la familia. Haced menos comida porque yo no vendré. No contéis conmigo si me necesitáis a mediodía. Estas son maneras de coordinarnos. Muchas maneras implícitas casi siempre. Hay familias que lo tienen todo perfectamente cuadriculado, ¿no? Los lunes no sé qué, y tú haces, preparas la, limpias tu habitación, haces la cama, luego desayunas, luego te marchas a la universidad, luego, vale, ¿eh? Pero habitualmente debe ser de una manera mucho más informal. Generan compromiso y confianza. Y esto es importante, hombre, claro, compromiso. ¿Se habrá acordado alguien de hacerme la comida hoy? Claro. Alguien ha tenido el compromiso de decir, ya haré la comida. Y si resulta que hoy mamá ha dicho que no podía venir, ya prepararé yo la comida. O ya compraré una pizza mientras van, como lo hago, hacia casa, para que podamos comer todos. Compromiso y confianza. Bueno, pues así funciona la familia, ¿no? Y os decía que esas acciones rebosan en los demás. Son regalos. Son regalos que hacemos continuamente. ¿Qué quiero decir? Esto no es un contrato. Esto, aunque parezca que papá o mamá ha impuesto un contrato diciendo, tenéis que haceros la cama por la mañana, tenéis que... No es un contrato. Es un regalo. Te voy a regalar el dejar la habitación ordenada. Te voy a regalar el poner los platos y retirarlos después de comer. Te voy a regalar. ¿Por qué es importante esto? Porque en un mundo en el que todos regalamos continuamente cosas, si aparece una persona egoísta que no quiere regalar, se carga la familia. Se carga la familia. El oportunista, lo que en el largo del mundo de las organizaciones se llama el viajero sin billete, que sube al autobús, no paga y que funcionen, porque está haciendo definitiva. Es decir, os cargo a los demás que tenéis que pagar mi billete. Alguien tiene que pagar mi billete porque yo no voy a pagarlo. Si es uno, no pasa nada. Si el 80% de la población no paga los billetes, la compañía de transporte tiene un problema. En la familia esto pasa clarísimamente. Y ya nos encargamos todos de recordarle a aquel que hace unos cuantos días que no... Al primer día. Fijaros cómo funcionan las cosas. Estoy haciendo un poco de elucubraciones teóricas. Hoy he tenido prisa y he salido corriendo y no me he hecho a la cama. Y llego por la tarde, última hora, y la cama está hecha. De haber sido mamá, o a lo mejor ha sido mi hermana, o a lo mejor. Claro, no se te ocurre ir, mamá, has hecho toda la cama así, ¿cuánto te debo? Esto no es un mercado, esto no es un mercado. A lo mejor lo que dices es, si es verdad, hoy me he portado mal con mamá, ¿verdad? Pues mira, le das un beso, un beso extraordinario. Gracias mamá porque me has dicho a la cama. O simplemente dices, estaré más servicial a la hora de cenar. Contaré cosas divertidas. No lo sé, pero son las 10.000 maneras distintas que tenemos de regalarnos unos a los otros las cosas para que funcionen. Y esto requiere solidaridad. ¿Qué es lo que os decía? Si empezamos a comportarnos como egoístas, las cosas no funcionan. Y esto tiene efecto sobre los demás, clarísimamente, y en nosotros mismos. Y vuelve a tener efecto en los demás. Porque cuando ves que aquel hermano perezoso que no se hace a la cama por la noche está más servicial y agradece que alguien la ha hecho a la cama, tú aprendes que tú también quizás has dejado de hacer otras cosas y a lo mejor tendrías que tener también algún detalle. Lo que caracteriza a la familia es el cuidado. Esto me parece que es una idea interesantísima porque probablemente no hablamos muchas veces del cuidado, pero que es importante. No un cuidado abstracto, sino por cada uno. Fijaros que cuando uno es joven está absolutamente dependiente de los demás. Somos vulnerables y dependientes. Fijaros, un ejemplo de vulnerabilidad es un niño recién nacido, un niño de tres meses. No sabe hacer absolutamente nada, depende absolutamente de todo. Dentro de 25 años será un chico o una chica mayor, se habrá desarrollado completamente, será totalmente autónomo gracias a que alguien ha renunciado a su autonomía. Muchos días y muchas horas cuando el niño tenía tres meses, menos cuando tenía siete años, menos cuando tenía quince, y que él o ella tendrá que volver a ser dependiente cuando tenga a los 85, y, entre tanto, ha tenido que volcarse en resolver la dependencia, la vulnerabilidad de los otros. Por tanto, esta es mi conclusión. El hogar es una organización preparada para cuidar siempre. Siempre. Lo vemos muy claro cuando tenemos enfermos, cuando tenemos discapacitados, cuando tenemos niños, pero esto es contigo, ¿no? Y vuelvo a Mari Douglas, que salía antes. Me gusta esta explicación. Mari Douglas no es un ejemplo de ideas maravillosas sobre el hogar. Luego pondré alguna frase suya que esjuece un poco, ¿eh? Pero es una empresa de servicios generales, una institución cuyos usos no pueden definirse, excepto como presentación de un plan general para la satisfacción de necesidades futuras. Entonces, ¿qué es un hogar, un sitio donde nos preparamos para satisfacer necesidades? ¿Cuáles? No lo sé. Pero en cuanto empiezan a entrar en casa el papá, la mamá y los niños, y nos dicen, este necesita esto, este necesita al otro, este está enfadado, ojo con este. Uy, ha venido charlatán hoy, madre, nos va a dar la cena. Servicios generales, ¿qué hay que hacer? Todo, todo. ¿Cuál es la función social de la familia? Hacerlo todo. Cambiando. Y es distinto el lunes y el domingo. Y es distinto cuando tienes 15 años o cuando tienes 30. Pero esto es lo que me hace más interesante. Acabo. El hogar es una dirección transitoria, pero permanente. ¿Transitoria en qué sentido? Que dejaremos el hogar, porque nos llevarán al cementerio, porque nos casamos y nos vamos a otro sitio, pero permanente, en el sentido de que aquello está siempre en marcha. Y cuando ya no queda nadie, es que se ha ido a otros sitios, donde hay otros hogares en marcha, donde siguen haciendo todo este montón de cosas. No es voluntaria, yo no elegí dónde iban a hacer. Lo cual significa que los que se hicieron cargo de mí cuando yo entré en el hogar de mis padres por primera vez, asumieron toda la responsabilidad de todo lo que tenían que hacer conmigo. Por eso digo que no se puede definir la función social de un hogar. No podemos hacer un listado de cosas, porque no sabemos todo lo que vamos a necesitar hacer durante ese tiempo. Es una dirección multipropósito. Como decía aquel, aquí tenemos que estar dispuestos a planchar un huevo o freír una camisa. Pues esto es lo que tienes que hacer en casa todos los días. Tiene muchas funciones específicas que a mí no hay tiempo y se proyectan en nuevos hogares. Hay que estar disponibles para desemplear tareas muy diferentes. Los procesos son largos. Se aprenden con la práctica y todos aprendemos al mismo tiempo. Eso está muy claro cuando los padres son primerizos y tienen el primer hijo. Todo es nuevo. Es verdad que lo vivieron ellos mismos, pero hijo hace ya 30 años y no se acuerdan. Por tanto, no tenían tampoco mucha memoria en aquel momento. Con lo cual, ¿qué significa? Que tienes que estar aprendiendo continuamente junto con los otros. Unidad, porque todos estamos interesados en que esto funcione. Y fijaros que aquí tengo desde la familia maravillosa, que se entiende mucho, que se quieren en el arma, hasta los que están a la greña todos dicen, ¡ay madre, cuánto durará esto! Todos necesitamos que esto funcione. La unidad al lado de los motivos. ¿Por qué estás aquí? Es que quiero tomarme una Coca-Cola yo solo. Si solo quieres esto, no estás fomentando la unidad. Es que quiero que todos tengamos Coca-Cola en la nevera. ¡Bien hecho! Esto empieza a funcionar. Los motivos son la clave. Por eso preguntémonos muchas veces, ¿por qué haces esto? Esto en la empresa, yo solo aconsejo muchísimo a los empresarios que vienen a mis clases, ¿no? Es decir, pregúntate muchas veces, ¿por qué he hecho esto? Y pregunta a tus subordinados, ¿por qué has hecho esto? Sobre todo cuando hacen una cosa mal, ¿por qué lo has hecho? Y siempre encontraremos que quería sacar yo provecho, quería quedar bien yo, es que no quería que se enterasen de que yo había, es que yo, es que yo, es que yo. La función social del hogar puede fracasar. ¿Por qué? Si no hay un propósito común. No sé si habéis visto la película La La Land. Me encantó. Lo pasé bomba, música preciosa. Cuando acabé, dije, ¿qué ha pasado aquí? No hay un propósito compartido. ¿Qué quieres tú? Triunfar en el mundo del cine. ¿Y tú qué quieres? Tener mi propio establecimiento de jazz. ¿Y juntos qué queréis? Una cama, cenar, quizá ver la tele. ¿Tenéis propósito? ¿Tenéis cosas que os muevan a trabajar juntos? No. Salió mal, claro. Salió mal. En cuanto ella se marchó a París a triunfar en su esto, y él se quedó con la idea de triunfar en su parte. Y se separaron. Y fijaros, si habéis visto la película, en un momento determinado, al final de todo, casi al final, se ve como ella se despide de su hija, se va con su nuevo marido, con su marido definitivo, a dar una vuelta y no sé qué más. Y cuando ve al otro, rememora lo que hubiese podido ser aquello si hubiese continuado con el otro. Ella con el otro, con el primero, se van a despedir de la niña, que es la misma, y salen los dos juntos para ir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son intercambiables? Igual me das tú que el otro. Porque yo lo que quiero es triunfar en la vida, triunfar en mi profesión. Y tú, vale, lo he pasado muy bien contigo, muchas gracias, pero mira, el otro me lo hace igual de bien. No te preocupes. Soy un poco duro, ya lo sé, pero no hay propósito común, no hay intenciones compartidas. ¿Qué queremos tú y yo juntos? Compartidas, compartidas. Tomarte una Coca-Cola, que todos disfrutemos teniendo Coca-Cola en la nevera. ¡Aleluya! Esto empieza a funcionar. Y no se practican las virtudes. Esto es una frase que he tomado de la Mary Douglas que os decía antes. Puede ser un viaje rara y placentera, que anima a todos a volver y que provoque cariñosos recuerdos del pasado. Pero puede ser también un lugar desagradable, hostil, rígido, opresivo. ¿Y esto de qué dependerá? ¿Puede contribuir a una sociedad sana y próspera o no? Y esto depende de nosotros. ¿Bien? De nosotros. Bien. Antonio, ¿qué? Ya está. Ya está. Ya está. Había un chiste de Forges hace muchos años que se veían las cortes franquistas y uno que subía a la tribuna, soltaba su discurso y al acabar decía, bueno, y ahora las preguntas, pero a la cara no que deja huella. Pues yo digo lo mismo, preguntad, pero a la cara no que deja huella. Venga, preguntas, críticas, sugerencias, comentarios. Gracias, Antonio. Tenemos aquí a Valles que nos han llegado por escrito. ¿Quieres empezar? Javier, bien. Sí, muy bien. ¿Cómo cree que puede afectar el consumo de alcohol en una casa por parte de un hermano mayor de edad ante un hermano menor? Bueno, yo creo que todos tenemos la experiencia de que esto es realmente una bomba de relojería, ¿no? Una bomba de relojería. Si ahora antes os decía, os preguntaba, os decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Yo creo que en muchos casos lo que hay que ayudar al hermano pequeño o al hermano que no bebe es que intente entender por qué el otro bebe. O sea, que no se quede simplemente con la reconvención paterna o materna, sino que haga un esfuerzo por entender las razones de su hermano o de su hermana. Ya sé que esto es muy difícil, pero nadie ha dicho que educar a los hijos, y sobre todo si son mayorditos, y encima se ponen a beber o se drogan, sea una tarea fácil, ¿no? Pero yo creo que esto forma parte de esa... Vamos a ver, que no somos perfectos, que hacemos muchas cosas mal, y que, por tanto, nosotros mismos tenemos que reconocer nuestros errores, y tenemos que estar dispuestos a que nos ayuden a salir de esos errores. Y, por tanto, cuando hacemos esta reflexión respecto de nosotros mismos, que aprendan también que sus padres tienen errores, que sus abuelos han hecho muchas cosas mal en la vida, y que sus hermanos también lo han. Y, por tanto, que en lugar de tomarlo como un ah, pues yo haré lo mismo, o mi hermano es un desgraciado, porque hace no sé qué, que entiende decir es un desgraciado, pero es mi hermano, y ahora tengo que ayudar. ¿Puede fracasar la función social de la familia por falta de tiempo, por esa falta de tiempo que tienen los padres hoy para dedicarse a sus hijos? Sí, puede fracasar. Vamos a ver, puede fracasar, pero no necesariamente tiene que fracasar por falta de tiempo. ¿Qué quiero decir? Antes hablaba del tiempo cualitativo y el tiempo cuantitativo. Puedes tener excelente tiempo cualitativo, de tal manera que los padres están poco en casa, pero cuando están en casa, están en casa para los hijos, para los hijos y para el otro o la otra y para el abuelo, si lo tenéis también en casa o la abuela. ¿Qué quiero decir? Que apreciemos la calidad del tiempo que se dedica dentro de la familia, que me parece importante, porque no es únicamente yo me crié con mi madre en casa y mi padre tenía un nivel de vida bajísimo, trabajador no cualificado, de baja cualificación y lo pasábamos. Yo nunca oí a mis padres quejarse de la situación económica, pero en cuanto tuve un uso de razón y miré a mi alrededor y dije, ¡guau! Aquí hay problemas económicos muy gordos y me di cuenta sobre todo un día que con un amigo mío del colegio fui a su casa y el primero que me dijo su madre es, Antonio, qué mal está la vida, qué caro está todo, qué tal y cual. De repente dije este señor lo primero que hace con un amigo de su hijo es quejarse de la situación económica y mi padre que no tiene más ingresos que él los he quejado nunca. a donde voy con esto es el ambiente que encuentras en casa es muy importante para que entiendas el esfuerzo que están haciendo tus padres para sacarte adelante. Yo lo veía, dice, cuando yo sacaba una nota un poco floja yo fui muy buen estudiante, de hecho tenía becas y cosas por el estilo, cuando sacaba una nota floja mi padre siempre me hacía ver que necesitaba la familia mi beca. O sea, la matrícula gratuita de que me daban en el colegio cuando yo tenía 12, 13 o 14 años era necesaria para el buen funcionamiento de la familia. Bueno, y mi padre tenía el noble proyecto de ponerme a trabajar cuando yo cumpliese los 14 años. No os contaré cómo lo evité de alguna manera, pero a los 17 yo estaba trabajando, a los 17 estaba trabajando y estudiando. Vamos a ver, no tenemos tiempo, es verdad. ¿Cómo dedicamos este tiempo? ¿Cómo hacemos que los hijos se den cuenta de que los padres no tienen tiempo y que tienen que atender a otras muchas cosas y que ellos se sientan responsables también de esto de alguna manera? puede formar parte del tema. A ver, ¿qué opina sobre que los menores hagan uso de las redes sociales a tan temprana edad actualmente? ¿Cómo afecta al ámbito familiar? Bien, no lo sé. Yo no soy menor que hace uso de redes sociales, de hecho, casi ni uso las redes sociales yo mismo a mis años, pero, hombre, es un riesgo, es un riesgo. Me parece que, como siempre, se trata de explicar las razones y que los hijos lo entiendan. Desde el primer día, cuando todavía no han visto un solo móvil o una sola tablet en casa, ya tenemos que empezar a decirle que esto es un producto de lujo, o sea, que te toca cuando cumplas muchos años y, entre tanto, no. ¿Por qué? Porque tienes cosas más importantes que hacer. Tienes cosas más importantes que hacer. Bueno, no sé si se resuelve el problema o no. yo creo que si quieres podemos dar paso a los premios. Si quieres, la segunda parte y muchísimas gracias. ha llegado el momento de entregar los premios que efectivamente es la ceremonia con la que efectivamente el secretario de Estado nos anunció que íbamos a terminar el acto. yo rogaría efectivamente si se pueden quedar porque los anuncios son muy interesantes aunque se hayan visto pero bueno vamos a verlos de nuevo vamos a saber por qué el jurado ha premiado a estas dos campañas publicitarias. Tengo que decir que no sólo los ámbitos publicitarios afectan a la evolución de los productos que se publicitan ni a la empresa que publicita sino que las campañas publicitarias ayudan o coadyuvan a configurar resultantes en la opinión pública sobre los aspectos que se tratan en ellas. Por lo tanto pensamos que Family Watch tenía que premiar tenía que valorar positivamente aquellas campañas publicitarias que introdujesen en el ámbito de la opinión pública aspectos positivos y que dieran a la familia efectivamente ese perfil que estamos defendiendo. En este caso hemos tenido la suerte de contar con un jurado fantástico presidido por José María Irizarri gracias por estar con nosotros José María y compuesto por Javier García Zábal Alfonso López Tello Rafael Jiménez Carmen Bieger Federico Quevedo Checheles Sánchez Pablo Sánchez Carmenado Blanca Campins Arancha Calvosotelo María José Olesti que está con nosotros la directora de Family Watch Maite Pacheco y José Miguel Ponce todos ellos prestigiosos profesionales del sector de la comunicación pongo en su consideración que efectivamente la presencia de los premiados en la primera edición pues da una continuidad esta es la segunda edición de los premios de Family Watch a las campañas publicitarias y eso ya de alguna manera nos está dibujando una trayectoria una recta en cuanto hay dos puntos ya sabemos que vamos en una determinada dirección nos encantaría que los premiados en esta ocasión también pudieran configurar o participar en los premios de las futuras ediciones ¿no? Hay una primera campaña premiada que es la campaña publicitaria de Casa Tarradellas es una institución privada y efectivamente se corresponde con la campaña titulada Yo siempre estaré a tu lado ¿por qué la ha premiado el jurado? con un criterio yo creo que extraordinariamente lúcido pues reconociendo su original forma de poner en valor la figura paterna en la educación de los hijos vamos a ver el escenario hola pero bueno ¿qué pasa? que me ha dejado mi novio papi eso pasa ¿pero qué novio? pues mi novio el amor de mi vida llevábamos tres semanas juntos que no te enteras de nada y encima él me cobró y me lo dice por móvil papá que yo no sé que he hecho mal yo le quería mucho ¿pero tienes novio? tenía papá tenía y además que estaba muy bien que era tan guapo yo no sé qué voy a hacer sin él no papá vete no voy a salir de mi cuarto nunca en mi vida ¿hacemos una pizza? no tengo ni idea de cómo manejar esta situación pero pase lo que pase yo estoy a tu lado vale cuando la necesitas está además él se lo pierde ya por cierto esa camiseta es muy chula claro papá porque me la regaló él bueno no papá es que ¿por qué no hablas? pizza fresca de casa Tarradellas como en casa en ningún sitio bien pues vamos a dar entrega del premio que va a recoger Miquelina Saborit que es la directora de comunicación y relaciones externas de casa Tarradellas y entrega el premio el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Mario Garces cuando quieras por favor aplausos aplausos Buenas noches en nombre de casa Tarradellas muchas gracias por concedernos este reconocimiento a la mejor campaña publicitaria de apoyo a la familia la familia es un elemento vertebrador en casa Tarradellas nuestros productos tienen un claro origen en el recetario ancestral de las familias esa transmisión de la cultura de nuestra cocina y de esos sabores de familia que pasan de generación en generación en casa Tarradellas somos herederos del conocimiento de nuestras familias de cómo elaboraban nuestros abuelos y los abuelos de los abuelos extraordinarios panes de hogaza sabrosos embutidos recetas de familia que nos reúnen al entorno de la mesa las pizzas frescas de casa Tarradellas son también la suma de todo ese patrimonio del pan de hogaza reposado de masas horneadas en hornos de piedra cuidadas con mucho mimo y sin prisas y eso también es el valor de la familia nuestras pizzas son solo una excusa para sentarnos al entorno de la mesa y disfrutar de buenos momentos en familia para que sin prisas y con mimo podamos compartir entreñables escenas y tertulias con los nuestros nuestros anuncios quieren retratar esos valores esas realidades de familia desde esa honestidad de esa ternura que compartimos en el día a día de nuestros hogares desde como un padre en un momento de alto riesgo visceral en el que una hija adolescente acaba de romper con ese novio con el que llevaba tres semanas saliendo del amor de su vida vaya como ese padre recorre hacemos una pizza como excusa para resolver esa difícil tesitura porque de hecho el padre no tiene ni idea de cómo va a resolver esa situación no sabe ni cómo manejarla pero pase lo que pase el padre y nuestras familias siempre estarán a nuestro lado ya para ir terminando felicitar como no también a loterías y apuestas del estado por su premio por su extraordinaria idea y ejecución con el anuncio del beso y otros antecedentes que hemos estado compartiendo fantásticos y por último felicitar y reconocer a The Family Watch este instituto internacional de estudios sobre la familia por su fantástica labor y el valor de contar con este observatorio observatorio que contribuye con sus estudios jornadas y premios como el de hoy como este a divulgar el papel fundamental de la familia como vector de calidad de vida de nuestra sociedad en casa Tarradellas no nos cansaremos de decir que como en casa en ningún sitio porque es ahí donde todos encontramos el abrigo de la familia muchas gracias muchas gracias Miquelina gracias por tus palabras vamos a entregar ahora el segundo premio de esta edición que es en este caso a una institución pública se trata de loterías y apuestas del estado por su campaña del 70 aniversario de la quiniela por el anuncio El Beso en reconocimiento a su original forma de mostrarnos la belleza del primer amor a través de los ojos de una pareja de mayores vamos a ver el anuncio sobre todo la familia claro me moría de ganas de darla un beso es que si te veía alguien se lo iba a contar a los padres no les hacía mucha gracia que fuéramos al cine yo tuve una idea entonces digo bueno pues ¿por qué no nos vamos al fútbol? y entonces ella se lo comentó a su madre pues dice bueno no es que me guste mucho pero pero vale esa tarde jugaban merengues contra cochoneros claro yo no estaba muy atento al partido estaba atento mirándola a ella hubo un golazo en ese momento y todos claro con los brazos arriba y esta es la mía pues aprovechó y me dio un beso el primer beso pero mira por donde había un fotógrafo sacando a todo el mundo pero no se enfoca a nosotros fíjate tú cómo nos sacó el tío pues 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 a otro día en la portada se enteró su padre su madre y toda España bien recoge el premio don Manuel Gómez Amigó director de relaciones institucionales de loterías y apuestas del estado entrega el premio el secretario de estado Mario Garcés muchas gracias la verdad es que después de estos maríficos oradores me da un poco de corte de hacer de orador porque difícil es igualarlos pero intentaré por lo menos poner de manifiesto la gratitud de loterías por ser distinguidos con este premio este premio que no se podría haber recibido si no tuviéramos detrás unos creativos que no son los creativos postmodernos a los que hacía referencia el secretario de estado si son verdaderos creativos los de la empresa la agencia revolución que fueron capaces de plasmar en este anuncio las ideas que teníamos eso para poder celebrar y para poner de manifiesto los 70 años de la historia de nuestra lotería esos 70 años que son parte de la historia de España y donde pusimos en valor cosas como la del anuncio de ese amor esa pareja que lleva tantos años unidos esa pareja que es el origen y el germen de una posterior familia por lo tanto uno de los valores importantes que hay que tener en nuestra sociedad y cuidarla mucho pero yo también quería poner de manifiesto y agradecer a Family Watch la oportunidad que nos ha dado de estar aquí y decirle a Family Watch que curiosamente nosotros compartimos los mismos objetivos de Family Watch porque loterías que eso es una cosa que quiero aprovechar el momento para ponerlo de manifiesto tienen un marcado carácter social nuestro objetivo final es mejorar la calidad de vida de las familias igual que Family Watch la mejoramos haciendo realidad esos sueños en forma de premios de lotería que da oportunidad a eso a poner esos sueños que uno tiene en realidad y también a través de las ayudas que damos a organismos como el cáncer ayudamos a esas familias que por desgracia les ha caído la suerte de esa enfermedad a llevarla lo mejor posible a investigar a poder conseguir fórmulas que ayuden a los enfermos a través de la curroja a través de hospitales infantiles y un largo etcétera por lo tanto nos sentimos muy a gusto aquí en Family Watch porque somos empresas y organismos que estamos luchando por los mismos objetivos y nada más muchas gracias muchas gracias Antonio por esa magnífica lección que nos has regalado y que hemos tenido la oportunidad de disfrutar esta noche muchas gracias bueno pues ya toca las palabras de despedida agradecer a especialmente a la fundación Tatiana Pérez de Guzmán el bueno por acogernos en su sede esta tarde en la celebración de este acto por supuesto a todos ustedes por la colaboración que siempre nos prestan y por su presencia en la tarde de hoy gracias querido secretario por decidir este acto y a continuación tendremos una copa de vino español y muchas gracias de nuevo y buenas noches gracias 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 y